Hola chicas, ahora vamos a trabajar sin editar, voy a estar hablando mientras trabajo, este es el esmalte que voy a usar, son mis uñas y este, solo quiero esmaltar porque yo como pongo uñas, este, pues cuando yo trabajo con mis clientas las mías se ponen feas entonces es más fácil quitar el esmalte con acetona y aplicarme otro color o el mismo color cuando ya se va y a nada más este, fácil, rápido y simple, quiero que miren, no se si se aprecia lo bien que queda el esmalte por el limado y quiero mencionar que esto es gracias a una punta que me acabo de comprar, que es esta, este, me la acabo de comprar es de punta fina, es de cerámica, la compre en una tiendita, pues no esta tan local, pero como pueden ver esta muy finita la, la, el grano y deja así la uña, ya la deja así, tengo un video por ahí pendiente chicas que tengo que subir y este, y ahí es donde les muestro como trabaja también la, la lima y la verdad que se las recomiendo a mi me costó 10 dólares, pero ustedes la pueden comprar por ebay y pues la verdad que hace un trabajo estupendo yo quedé bastante sorprendida, la verdad, este, con el trabajo de la, de la punta porque yo, yo decía, ay que tanto trabajo puede hacer una punta de esas, este, que yo miraba como la usaban las demás chicas aquí en, en el canal y eso, y pues si la verdad, buenísimo ok, yo como aplico mi glitter para hacer el difuminado, voy a usar estos dos colores y este, y lo que quiero es que quede el clarito arriba y el oscuro abajo entonces lo que yo voy a hacer es que voy a aplicar un gel base, este, un gel base lo voy a aplicar en la uña y después lo voy a meter al, primero lo voy a aplicar, lo vamos a hacer juntas lo voy a hacer en solo una uñita oh, este es gel puff, perdónenme, este no, este es gel puff, aquí está entonces lo voy a poner en una uñita y veremos como queda ok, aquí ya lo apliqué, entonces lo que hago es, tomo primero el claro pongo algo abajo para que caiga el glitter y lo aplico en la puntita o sea, no importa que se, no importa que se, así, no importa que se riegue la piel pues de todas maneras eso se barre y el, o sea, tomo el oscuro y el oscuro lo polvoreo en la punta no importa que caiga un poquitito más arriba, pero ese es el que va a ser el difuminado si checan, si miran, que bonito queda, como bien difuminadito entonces lo meto a curar a lámpara, ahorita regreso entonces chicas, saco de lámpara y con una brochita, este, limpio los laditos un poquito, limpio los laditos entonces ya que salió de lámpara, ya está seca la base entonces yo presiono, trato de presionar para que se comparte el glitter en el, en la base bien, bien presiono, así para que quede bien apachurradita, comprimida, pegadita, como lo quieran llamar bueno chicas, si así es como yo lo hago, no pongo nada encima para que el brillo quede así, yo no aplico ya nada encima para que no, este, opaque el brillo que queda tan bonito, brilla muy, muy bonito y si, este, como yo me lo voy a retirar, yo no pongo otra capa pero si es para una clienta, lo que haría en una clienta es aplicar el top, este lo aplico encima del glitter, vuelvo a colocar glitter y meto a lámpara pero como es para mí y como les dije yo me lo retiro seguido entonces así lo dejo espero que les haya ayudado chicas, que les haya gustado ah, en esta uñita aplico nada más un gloss, yo uso este bueno no es un gloss, es un top coat o un gel transparente para dar brillo es lo único que aplico y ya, es todo chicas, lo aplico en mis uñitas rositas para que queden, este, brillositas y como pueden ver como el limado está bien fino, bien bonito, entonces no, no ocupamos el gel pues como les digo yo me las retiro y me las cambio no me las retiro, solo me cambio el diseño porque como yo, este, hago uñitas las mías se ponen bien feas chicas, yo para todas nos pasa lo mismo como pueden ver solo di una capa del color rosa porque está muy pigmentado muy bonito la verdad y se cae bien rápido bueno chicas, eso es así como me queda y quiero aprovechar para platicar con ustedes un anuncio rapidito de que nadie ha reclamado el premio de mi sorteo así que tendré que volverlo a sortear y esperen ese video, si no lo reclaman para mañana esperen ese video mañana con una nueva ganadora y borraré el otro, el anterior así que cuídense mucho, saludos, bendiciones a todas y adiós